¡Esto dice así, maestro! ¿Qué puedo hacer para olvidarte, vida mía? Si tú en mi mente y en mi alma aún estás La primavera, el sol y las estrellas Todo lo bello del recuerdo Vivirle, todo nuestro cuerpo Más blanco que la nieve El beso aquel, más dulce que la nieve Palabras tristes, recuerdos que en mi vida Solo en la mente tus recuerdos Vivirle Palabras tristes Vente mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Vente mi vida Al pensar que me quisiste Y hoy conmigo tú no estás Palabras tristes Sus manos arriba Vamos a cantar todos Palabras 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 Que se oiga ese grito Que se oiga ese grito